Hola, ¿cómo están? Soy Tomás Franco y el día de hoy les traigo un audiobomba. Vladimir Serrón, el líder de Perú Libre, ha denunciado de que existen enemigos en el gobierno de Pedro Castillo. Personas que se presentan como aliados, pero en el fondo lo perjudican. Ha mencionado dos nombres, dos personas que son muy importantes en la izquierda y que para Vladimir Serrón en realidad lo que hacen es perjudicar al presidente. ¿De quién estamos hablando? Bueno, de Verónica Mendoza y de Mirta Vásquez. ¿Qué es lo que dice Vladimir Serrón? Él considera que Verónica Mendoza, al decir que se debe investigar al presidente y Mirta Vásquez, al decir que Procurador Soria no se va, a pesar que Vladimir Serrón considera que ellas tienen razón, él considera que con aliadas como ellas ya no se necesitan enemigos. Prácticamente, Vladimir Serrón rechaza estas declaraciones porque considera que, en el fondo, Verónica Mendoza y Mirta Vásquez le hacen el juego a la derecha. Esto es lo que nos quiere dar a entender el secretario general de Perú Libre. Él rechaza estas posiciones porque considera que no son leales al gobierno de Pedro Castillo. Bueno, todos sabemos que Vladimir Serrón rechaza la presencia de Mirta Vásquez como premier y considera que Verónica Mendoza tiene mucha influencia en el gobierno. Bueno, él siente que su partido, a pesar de haber ganado las elecciones, ha sido desplazado. E incluso ha pedido de que sea un nuevo gabinete con mayor presencia de Perú Libre y esta debe ser una de las razones también por las cuales Vladimir Serrón declara en contra de Verónica Mendoza y de Mirta Vásquez. También ha criticado al ministro de Justicia, Nival Torres, al que considera que, en la práctica, es un premier, pero es un premier que genera anticuerpos al presidente Castillo y que lo responsabiliza de ser la persona que alejó a Pedro Castillo de Perú Libre y que debería ser cambiado. Bueno, estas son las declaraciones de Vladimir Serrón. En realidad, lo que a él ha escrito, ¿no? Prácticamente, lo que quiere Vladimir Serrón es un cambio en el gabinete con mayor presencia de su partido, considerada el ala más radical de la izquierda. Me gustaría saber, ¿ustedes qué piensan de estas declaraciones de Vladimir Serrón? ¿Comparten con él la opinión de que Verónica Mendoza, Mirta Vásquez, en el fondo, actúan como enemigas de Pedro Castillo? ¿Consideran que Aníbal Torres debería ser retirado, como dice Vladimir Serrón? Bueno, yo les pediría que dejen un comentario, que le den like y se suscriban al canal. No olviden que, por cierto, he hecho una página de Facebook para difundir los videos del canal. El link de la página está en la descripción del video. Solamente necesitan entrar y darle clic en el botón de seguir y estaremos conectados por Facebook. Y nos vemos en el siguiente video.